saludos amigas y amigos de conversaciones con Martín Cruz Santos reciban la bienvenida a otra conversación de tantas que hemos podido tener y de tantas que nos faltan hoy tenemos la agradable compañía de una familia a quien hemos invitado porque tienen mucho para conversar estaremos conversando como pueden ver en pantalla con Jorge y Julián Donado Lili Castillo Ortiz y Carol Donado Castillo una familia muy agradable una familia nómada eco digital y sus proyectos saludos familia cómo están muy bien gracias buenas tardes noches o días hola Martín y maravillosa comunidad bienvenidos y muchas gracias bien muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación primero que nada sabemos que ustedes pues tienen sus compromisos verdad y tienen diversas actividades diarias pero qué bueno que han sacado este tiempo para que podamos conversar este este título verdad que le hemos dado a nuestra conversación una familia nómada eco digital y sus proyectos posiblemente dista de lo que quizás nuestro público ha leído ha escuchado de lo del nómada digital pero aquí le estamos añadiendo un eco digital y estamos hablando de no un nómada digital individual sino una familia un proyecto comunitario así que vámonos vamos primero a un trasfondo donde se da esta este contexto en que ustedes deciden emprender y vayan anotando la palabra emprender no es simplemente una decisión ligera hay un emprendimiento con conciencia en lo que ellos están haciendo y sobre eso nos van a hablar dónde cuándo cómo ese contexto se da para esta decisión que ha transformado su vida y que de algún modo ustedes están ayudando a transformar la de muchas otras vale bueno entonces si quiere inicio yo el trasfondo histórico inicialmente bueno inicia con la transformación de mi mamá pero desde mi perspectiva el trasfondo histórico inicia a la edad de tres años cuando mi madre pues se separa del señor que me engendró inicia un proceso de transformación en esa época con escasos recursos mi madre no tenía muchos recursos pues era madre cabeza de hogar y allí ella adquiere una enciclopedia para nosotros allí ella me dice tú puedes viajar por el mundo tú puedes ir a Europa a Asia a Estados Unidos puedes ir a todas partes del mundo y lo vas a lograr obviamente en ese momento no podíamos pero ella desde muy pequeñita sembró como esta semilla de que tú sí puedes o sea tú vas a viajar a muchas partes vas a hacer algo muy grande entonces aquí es donde inicia todo básicamente para mí desde mi perspectiva como les digo inicia todo mi madre luego ya tiene un avance va creciendo en diferentes laboratorios va escalando en el ámbito corporativo y llegó un momento donde ella me incluye en todo no entonces era visitadora médica yo le ayudaba que a leer las visitas médicas a leer como un guión se podría decir de alguna forma entonces todo esto inicia a suceder y después de esto ya ella monta una droguería en donde se vuelve auto empleada como le decimos comúnmente donde estaba ahí veinticuatro siete y ya pues mi hermano les contará por qué es que se monta esta droguería ya después de esto pues llega pandemia y en pandemia es como un antes y un después de la familia donado castillo a bueno llega mi padre cuando tenía de nueve años más o menos que es mi padre verdadero que yo lo quiero muchísimo bueno no lo quiero lo amo muchísimo y allí entonces llega pandemia él siempre vivió en Estados Unidos bueno entre Estados Unidos y Colombia llega pandemia él vuelve a casa como decimos vuelve a casa nosotros entramos a clases virtuales y allí sucede un cambio grandísimo diría yo y es que mi madre decide sacar bueno mi madre y mi padre deciden sacarnos del colegio normal del colegio tradicional porque debido a diferentes circunstancias como les digo ya mi hermano les contará situaciones de bullying en mi caso fui como dice mi mamá la niña perfecta para el sistema educativo o sea yo iba bien no me gustaban mucho las como luego el contexto me gustaban los amigos las exposiciones más que todas las actividades de liderazgo pero en sí en sí el sistema todo todo no me gustaba entonces allí iniciamos homeschooling a mí me dio muy duro porque yo sí quería seguir en el colegio quería seguir una vida normal como le decimos pero mi madre dijo no eso ya es una decisión obviamente ya me dijo tú puedes elegir seguir en el colegio o no yo obviamente elegí que sí pero ya después nos vamos a una zona rural el 24 de junio del 2020 nos vamos a una zona rural donde nació mi madre en cundinamarca y bueno estamos en colombia y yo nací en bogotá durante 12 años crece allá y en este momento nos vamos a una zona súper rural pero súper 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 rural y oigo que ni la señal entraba por allá entonces allí inicia otra etapa de mi vida donde duramos siete meses en internet con la tierra era algo extraño para mí bueno no tan extraño porque desde los seis meses yo fui a esa zona esa misma zona pero vivir allá nunca sea máximo una semana iba y eso iba tres cuatro días pero vivir allá más siete meses era wow un impacto muy fuerte para mí en este momento después de esto entonces ya inician los proyectos familiares que es que adquirimos una mentoría y empezamos a ver diferentes cosas mi madre tiene como una en un paso anterior a esto y es que en el 2019 más o menos y más o menos en el 2019 ella adquiere una mentoría de un mentor valga la redundancia y allí ya empieza a introducirse en este tema de los infoproductos de que es un infoproducto cómo se hace todo este tema pero pues no vamos muy profundo allí en el 2020 adquirimos otra mentoría donde ya quisimos súper profundos y aquí ya pues mi madre inicia su proyecto con redes sociales mi padre pues inicia con el tema de la felicidad ya que él deja su empleo ya les contará en mi caso inicio con emprendedores perdón emprendedores inicio con jóvenes y adolescentes enfoca hacia jóvenes y adolescentes de cómo pueden emprender cómo pueden iniciar su emprendimiento siendo menores de edad es lo que me apasionaba y es lo que inicio a ser desde ese momento así es como inicia mi proyecto desde ese momento teníamos como la idea de algo en familia como no sé mi padre le decía la familia 5.0 porque no era como muy común ver a toda la familia junta o sea mi hermano en conciencia bueno todo este tema que ya ahondaremos más pero como que siempre se quedó esa semillita y nunca tomamos acción y el 3 de enero decidimos irnos para Santa Marta a vivir como tal como nomadas ecodigitales entonces allí es donde inicia el tema de nomada ecodigital porque le decimos nomada ecodigital porque son nomadas digitales porque vamos a diferentes partes de Colombia desarrollamos nuestros proyectos por internet y lo eco es porque vamos a zonas súper naturales como pueden ver aquí todo está hecho en madera también el fondo de mi padre don artín conoce esta zona que es muy linda entonces ese es como el trasfondo de mi parte pues soy fundadora de la comunidad conocimiento para el crecimiento donde ayuda jóvenes y adolescentes a que inicien su camino ya pues me encuentran en instagram y youtube todo este tema se empieza a desarrollar a raíz de la pandemia de que nos vamos a esta zona rural llegamos a Santa Marta allá desarrollamos mucho más nuestros proyectos y luego nos dirigimos hacia Medellín y bueno hasta acá esa es como mi parte de la historia mi perspectiva de la historia porque son cuatro perspectivas de que yo inicié desde los tres años y actualmente tengo 14 años don artín tienes el micrófono apagado antes de que pasemos a los otros el resto de la familia hay un elemento que carol trae a colación que es bien importante y es que ya yo doy por sentado que estamos en Colombia estamos en Puerto Rico en cualquier parte del mundo esta familia está ubicada en Colombia verdad para nuestro público en Colombia específicamente pero como carol acaba de señalar en diversos lugares de Colombia que es lo interesante es decir ese movimiento continuo por el país como ella nos ha señalado con una raíz particular en Cundinamarca pero que ha ido moviéndose por el resto del territorio colombiano que es amplísimo bueno las otras perspectivas sobre ese trasfondo bueno voy a continuar yo yo empiezo a todo también desde muy chiquito desde que estaba en primer grado escolar empiezo a tener burlas y agresiones o también llamado bullying y después en primero segundo segundo fue también un poquito fuerte tercero lleva bajando y cuarto ya estaba bien y también las burlas y agresiones no sólo era por parte de compañeros sino también por parte de una profesora porque no fueron todas las profesoras yo tuve profesoras muy lindas pero también la o sea dio justo que el año en que me dieron bullying ese año tenía esa profesora que también no me contestaba el saludo no me decidía trabajos y más adelante después de que ya estamos en quien estoy en sexto estamos en pandemia en el 2020 empieza a mi madre como estamos todos en casa mi madre empieza a ver que hay profesores no todas o profesores que empiezan a colar temas familiares en en los asuntos del colegio y a mí y mi madre se da cuenta de que cuando yo tenía cuatro años a mí me encantaba ver canales de ciencia con ella y documentales y leer libros con ella y estudiar sobre la ciencia a los nueve años descubro que me encanta la conciencia y ella se y ella se pregunta si a mi hijo le encanta tanto ver sobre la ciencia y sobre la conciencia y también no le gusta el colegio por sus formas de enseñar y por sus normas y tareas diferentes diferentes con decir así como no sin normas que no me gustaban entonces decidí decirle a un amigo que era sin conformidades del colegio y todo lo que estábamos teniendo en ese momento y después él dice así eso se llama home schooling mi madre busca home schooling y como mi madre siempre toma decisiones super radicales a los tres días y estábamos afuera del colegio empezamos a estudiar yo con esa decisión me sentí como que me sentí muy feliz muy libre porque a mí siempre como te conté me encantaba ver documentales estudiar con mi madre sobre la ciencia exacto y después como contó mi hermana un lugar rural a mí me encantó porque fueron experiencias bellísimas como recoger naranjas o sentir animalitos tener conexión con la tierra un lugar muy parecido acá solo que un poquito más rural pero fue muy chévere excelente pues en que nos quedamos cinco meses sin internet en esos cinco meses tengo todas esas experiencias de bañarme con agua pura de estar de consentida nivelito y después nos después de esos siete meses nos vamos para Santa Marta en Santa Marta conocemos personas y en ese momento ya cuando estábamos en Santa Marta ya Jarito papi y mi mamá tenían emprendimientos y yo como que yo también tengo que empezar y en Medellín cuando llegamos aquí a Medellín empiezo mi canal de Instagram que se llama ciencia con conciencia porque a mí siempre me encantó la ciencia y después descubrí la conciencia y también me encanta entonces mi canal se llama ciencia con conciencia y entonces nos venimos acá ok excelente una buena síntesis de ese viaje y llamativo él utiliza la expresión de que su mamá toma decisiones radicales pero resulta que el niño también ha aprendido a tomar las más bastantes radicales cierto en términos de emprendimiento y por aquí voy me parece que muy muy buen aprendizaje para la libertad humana así es don martín definitivamente hacen ellos un recuento queríamos que empezaran ellos precisamente para que dieran su perspectiva su recorrido muchísimas gracias de verdad es un honor estar acá contigo con tu comunidad te felicito por ese gran espacio que ha generado para todas estas tertulias donde podemos comunicar puntos de vistas completamente diferentes mi nombre es Liliana Castillo ya mis hijos más o menos contaron yo de dónde vengo les hago un recuento como de del más allá de la decisión es como que desde muy pequeña yo tenía un una habilidad por la curiosidad por decirlo así es como algo que venía en mí entonces como que siempre me decían haga tal cosa yo estaba pensando y por qué no hago esta así que a los años decidí salir de mi casa con el permiso de mi madre en especial y el apoyo de ella me decía que saliera que quisiera cosas diferentes salí como empleada del servicio y durante 17 años escalé y escalé en varios trabajos hasta llegar al punto de ser visitadora médica en algún momento y como ya contaron los niños tener una droguería en todo este camino tuve que pasar por muchísimas cosas y sin embargo a pesar de que yo tomo decisiones rápido lo hago pues 17 empleos son significado como tú muy bien sabes que eres docente significado de una persona inestable ante la sociedad entonces de una u otra forma yo ya seguía siendo tachada por una persona inestable una hoja de vida con 17 empleos no es precisamente la más aceptada en una empresa sin embargo siempre era escalando nunca repetí un mismo trabajo pues nuevamente después de que renunciaba así que eso ya me hacía diferente a pesar de eso yo seguía con muchos miedos mi mamá me apoyó y siempre me empoderó pero a mí me quedó algo muy grande que me costó 20 años superar apenas este año lo he superado y es vivir con la aprobación de los demás estar en este tema del que dirán y comprenderán que decidir sacar los niños del colegio y aparte de eso ser nómada ecodigital y salir en público hacer vídeos cuando yo era una niña del campo que empezó como empleada del servicio pues eso requiere bastante crítica así que me ha costado muchísimos años sin embargo me juré desde que nació mi hija y mi hijo que no le iba a pasar esas creencias a mis hijos y así fue que cuando vi que pues la niña no las tomó nunca les metí creencias limitantes con el dinero muchas veces yo no tenía para el mercado la siguiente semana pero yo no les contaba eso a ellos así que ellos no no se les sembró esa esa creencia y hablo en plural porque perdón en singular porque yo fui madre soltera durante varios años antes de conocer a mi amado esposo quien ha sido quien realmente ha creado a mis hijos entonces en ese proceso no fue excusa trabajar 16 horas para no estar pendiente de ellos y formarles esa mentalidad al menos los fines de semana que yo estaba con ellos pero Julián salió la particularidad que tuvo su madre y es el tema del bullying pues está relacionado con el que dirán que es que permitimos que los demás abusen de nosotros porque somos siento yo que no tenemos confianza en nosotros mismos y pues Julián fue el niño que salió precisamente sacó como ese ese adn mío que venía con esa particularidad así que al verlo sufrir tanto en el colegio él lo cuenta muy suavecito pero realmente como comentaba hasta la profesora le hacía bullying fue la única realmente yo no puedo yo nunca tuve un profesor que me hiciera bullying mi hija tampoco pero Julián le tocó preciso hasta la profesora en ese año entonces fue bastante difícil pero bueno ya cuando el niño vio que yo empecé a ir al salón a hablar delante de todos los niños a defender el punto de vista de él también él comenzó como a empoderarse y es a lo que yo invito a los papás que precisamente cuando los niños nos cuentan algo muchas cosas de las que ellos nos dicen si son verdad entonces no es solamente creerle al docente porque de pronto le tenemos más valor a lo que él dice sino analizar la situación porque si bien conocí maestros increíbles no fue el caso con todos entonces Juli termina siendo diagnosticado con déficit de atención en aquel momento lo que hicieron drogar pues medicar yo le llamo drogar porque la verdad para mí eso no es medicar así que decido por muchas por eso hay muchas razones investigar muchísimo prepararme más yo noté que yo era una mamá motivadora sin resultados porque yo le decía a mis hijos viajen ustedes pueden sin embargo yo seguía con en la misma escala de ser empleada de ser también maltratada en los trabajos verbalmente o muchas veces acosada por los jefes en muchas ocasiones ellos veían que yo permitía eso y fue ahí donde también me cuestioné como adulta como madre de decir esto es el ejemplo realmente porque a veces le decimos a los hijos no mienta pero nosotros estamos mintiendo y pues es el ejemplo realmente es lo que más se siembra en ellos y bueno eso es como un recuento de lo que ha pasado atrás de toda esta decisión que ya ellos les comentan que tomamos la decisión en pandemia que salieron los niños cuando yo lo saqué fue en tres días don martín y hermosa comunidad porque resulta que empecé a ver las clases por primera vez por zoom desde mi casa y yo ver al esposo de la profesora atrás pasando sin camisa haciendo el desayuno atrás con ruidos y la profesora quejándose de la pandemia o sea una situación tan poco profesional por parte de muchos y muchos papás nos quejamos no fue solamente en mi caso entré en shock y yo dije si esta es la educación que mis hijos reciben particularmente me pasó no quiere decir que en todos los colegios sea igual pero yo basta que el niño iba obligado porque realmente él iba ya ya no le hacían bullying pero él no era feliz en el colegio él no se levantaba con ganas de ir al colegio y aparte de eso recibía ese tipo de educación entonces pues yo ya no tenía la droguería ya con mi esposo ya había regresado sencillamente dijimos eduquémoslo nosotros y miremos una forma de generar ingresos así que ese es como el trasfondo don martín en mi parte de mi parte así como resumida porque esos son historias y historias atrás de esas decisiones para entrar en contexto de lo que hacemos ahora de hecho me parece que todo lo que ustedes nos están planteando a nosotros como público que queremos escucharles de algún modo tiene alguna tangencia con situaciones que por esta por diferentes partes del mundo se pueden vivir antes de escuchar a jorge quisiera recordar que hace algunos años escuché un panel de psiquiatras psicólogos educadores haciendo todo un análisis sobre algo que yo me he cuestionado mucho tiempo el medicar a los niños porque son hiperactivos o como tú dices drogar a los niños porque son hiperactivos porque tiene déficit de atención y uno de los psicólogos en el panel permaneció en silencio mucho tiempo a mí me llamaba la atención porque todos los demás discutían sobre la teoría y lo de momento él dice no será que hay escuelas incapaces de recibir a niños diferentes no será que estamos demasiado acostumbrados a unos modelos educativos que no responden a nuestra niñez y aquello a mí me pareció contundente primero que nada porque el panel quedó el silencio porque de un yo siempre me he cuestionado hace muchos años me he cuestionado hay que medicar a un niño porque es inquieto y curioso pero no se supone que esa es la definición de la niñez exactamente inquietud curiosidad apertura al mundo que lamentablemente después que crecemos en ese mismo trayecto perdemos la inquietud la curiosidad el deseo de emprender la creatividad eso es lo anormal si fuéramos a utilizar esa expresión verdad así que no puedo decir comprendo Julián lo que viviste no obstante sé que es una realidad vivida por muchos y que nada tiene que ver con lo que uno es sino con lo que otros quieren proyectar sobre uno pero qué marcas deja en nuestras vidas o sea ahí está el problema las marcas que puede dejar y claro cómo ustedes han la han enfrentado para salir de esos esquemas tan condicionantes bueno jorge discúlpame que no vamos a queremos escucharte ese es un tema muy muy importante muchas muchas gracias por cederme la palabra a mí y a toda a toda mi familia estamos inmensamente agradecidos contigo con tu comunidad por por prestarnos a este espacio cada entrevista que hago o que hacemos es una oportunidad para reflexionar con cada pregunta y a mí me gustó mucho esta pregunta del trasfondo porque me hizo reflexionar prácticamente sobre mi vida entonces yo dije bueno me dice que por qué cuál es el trasfondo de ser nómada ecodigital y emprendedores no dije de dónde viene esto es simplemente el resultado del del camino recorrido empezando por la palabra nómada que desde muy pequeño tenía yo el sueño de viajar de recorrer el mundo y en cierta forma desde pequeño he estado viajando en cierto por eso mis hijos y mi esposa como has escuchado en la historia mencionan que yo no estaba que yo viajaba que yo llegué que me quedé y eso que no han hablado de todas las veces que me fui entonces de una u otra forma a mis de pequeño mis padres se yo nací en en la costa norte colombiana y a mis 10 años por temas económicos se trasladaron al centro del país que es la capital bogotá de ahí yo estudié hice mi mi escolaridad y a los 18 años viajé a estados unidos porque sencillamente no era un momento duro económico para mis padres y no había dinero para mi universidad entonces yo me decidí ir a trabajar allá a estados unidos debido que mi hermana se había ido el año anterior o sea yo me fui en el 2000 y ya se fue en el 99 luego cuatro años después regresé a colombia por una enfermedad y después de eso de la recuperación y de haber estudiado acá en colombia viajaba constantemente a estados unidos ya de vacaciones hasta que eventualmente obtuve la residencia y empecé a viajar ya como residente conocí a mi esposa antecito de eso conocí a mi esposa y yo venía a colombia constantemente para estar con ellos me ha tocado el tema del viaje tanto por fuerza pero también inicialmente por gusto y pues dios puso en el camino a yo le digo a mi alma gemela porque realmente ella cumplió una función muy importante en mi vida que una alma gemela que también tenía como parte de sus sueños viajar conocer muchos lugares partes de este planeta y del país de colombia entonces ahí se consolida el tema nómada por mi parte como un gusto y por ella por continuar con ese sueño que de hecho es quien más ha impulsado a que estemos viajando actualmente aquí dentro del país el tema eco ecológico me hiciste reflexionar y realmente fue mi madre quien tenía un gran gusto por la naturaleza y lo y lo vi y me lo enseñó con su ejemplo a pesar de más allá de ese ejemplo cuando te comenté que tuve un tema de enfermedad hubo una 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 reestructuración o un repensar de mi estilo de vida ya que fue una una enfermedad que yo le hago que fue una bendición porque me enseñó mucho me hizo pensar sobre cómo estaba llevando mi vida y sobre todo la alimentación la calidad de vida entonces esa parte como que todo apuntaba hacia lo ecológico hacia la vida natural hacia una nutrición totalmente orgánica y eso me fue encaminando cada vez más hasta que en la pandemia al ver cómo estaba la situación mundial y todo este camino que ya había recorrido con el aprendizaje de la enfermedad y también habiendo conocido el maravilloso lugar donde mi esposa nació que cuando lo conocí yo quedé asombrado por por su belleza natural y son montañas con unas vistas que yo le llamo apoteósicas en ese momento la pandemia le dije le dije a mi amor hasta aquí fue ya yo siento un llamado total a la naturaleza por muchos aspectos que ya simplemente no lo podía como resistir y allí fue cuando nos fuimos también fue algo una decisión bastante rápida y ejecutamos todo a pesar de las difíciles circunstancias que habían en el momento que nos querían poner muchas trabas para poder salir de la ciudad etcétera entonces en la parte ecológica ese sería el trasfondo la parte del digital viene siendo por dos por dos vertientes inicialmente yo tenía un gusto digital en mi carrera la carrera que yo escogí para estudiar fue diseño gráfico debido a que me gusta trabajar en el tema digital y me gustaba también tener la facilidad de poder viajar con un computador y eso se dio gracias a mi carrera yo podía estar viajando de un lugar a otro con el computador sencillamente pero luego entra mi esposa a mi vida y ella tiene una una historia muy de emprendedora entonces realmente recibo por parte de ella un empujón que es el mismo que hemos recibido todos en la familia a la parte de emprendedor y es ahí cuando de hecho el primero que el primero que empujar que mi esposa empujó a hacer un emprendimiento digital fue a mí y yo realmente esa época no estaba muy listo en fin hice un emprendimiento con los temas de salud y ya eso eventualmente se mutó y cambió a los temas de hoy en día que son más de conexión con el ser algo un poco más amplio todos esos factores se unieron y forman de manera hermosa el término nómada eco digital emprendedores conscientes porque todo lo que hacemos está basado en una conciencia que va más allá de simplemente lo que nos presentan desde el nacimiento y reglas que uno tendría que seguir así que ese es un resumen ya la parte familiar creo que mis hijos y mi esposa ya ya explicaron un poco de lo que sucedió en cuanto a cuando nos nos trasladamos de la ciudad al campo del campo a santa marta santa marta acá todo ha sido un aprendizaje continuo y pero basado sencillamente en esa historia personal mía de vida que se unió se unió en una unión consciente con mi familia y aquí estamos hoy en día excelente veo que es una explicación de contexto que nos nos ubica muy bien verdad para conocerles en la distancia hay una unidad en la diversidad y me parece que por ahí vemos las temáticas diversas que ustedes trabajan es decir están en un mismo proyecto familiar son nómadas eco digitales tienen un amor por la naturaleza pero hay una diversidad temática con unos y los conductores vamos a hablar sobre esos temas que ustedes trabajan que he tenido la oportunidad de ver los diversos vídeos y veo que hay unos temas hay muy llamativos y quizás a nuestro público de seguro le van a llamar la atención bueno en mi caso los proyectos que yo desarrollo voy a hablar de mis proyectos y del familiar entonces mi proyecto se enfoca como les dije anteriormente hacia jóvenes y adolescentes un poco de la historia de este proyecto es que yo inicio lo mismo empujada por mi madre porque yo aprendo sobre inshot y camba la página web también debido a que en un vídeo yo veo porque siempre estuve como en esa búsqueda de yo que hago igualito que mi hermano porque al menos mi hermano es de los cuatro años ella tenía ciencia pero yo no sabía o sea yo pasé por marketing verde cardiología neurología mejor dicho yo pasé por muchos temas que me apasionaban según yo y que yo iba a hacer eso o sea mi meta era ser médico y luego que quería especializarme en neurología en especial más que en cardiología entonces allí yo sigo buscando sigo buscando encuentro muchos libros en mi camino encuentro muchos vídeos pero ninguno me ayudaba ninguno daba con el chiste como decimos aquí en colombia entonces en la pandemia llegó un vídeo a mi vida donde dice las 10 carreras del futuro yo dije aquí fue o sea de ahí sacó algo miro algo yo no sé algo investigo y también una técnica que me dio mi madre en algún momento fue buscar los pénsul de las universidades que es un pénsul es como un resumen de lo que te van a dar en la carrera entonces yo buscaba esto y miraba listo entonces por ejemplo marketing verde así lo hice qué temas dan en marketing verde o en ingeniería ambiental bueno algo ese tema más o menos así sobre el ambiente y yo veía hizo e investigaba sobre ese tema entonces ahí yo me daba cuenta que no me gustaba algún tema en específico eso siempre lo recomiendo mucho que investigues más a fondo el tema que tú quieres desarrollar o el que más te apasiona porque puede que desde afuera lo veas muy bonito pero cuando ingreses puede que hayan temas que no te gusten así me pasó a mí con muchos temas y llegó un momento donde yo me decido por SEO de Google entonces en SEO empezó a investigar investigar monto una página web de prueba la posición o bueno todo ese tema aprendo sobre canvas sobre inshot y mi mamá empieza a ver que yo tengo mucho conocimiento y me dice abre un canal de youtube y empieza a compartir esto ahora el canal de youtube pero no empieza a compartir esto y luego en una reunión en como un tipo de networking empiezo a hablar hablo bueno como siempre hablo mucho entonces hablo 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 con esas mujeres me contaron su historia yo les conté la mía hablo muchas cosas y mi madre aquí pues como les dije desde muy pequeña me sembró como esa cosita de que tú puedes tú puedes hacer algo y siempre fue como eso como ese esfuerzo 13 años ahí dándole 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 y este momento llega al fin para ella como que al fin ve los frutos de todo eso que hizo entonces se pone a llorar en ese momento porque dice wow o sea al fin como que si lo si si se logró el cometido o sea si se logró la meta y bueno entonces empezó ahí y inicio a subir información para jóvenes y adolescentes porque yo le dije si me gusta lo en shot y canva y bueno todo ese tema pero más me apasiona comunicar para los adolescentes entonces ahora crece con propósito que era la comunidad inicial esa comunidad ya no existe era una comunidad enfocada hacia mamás y jóvenes pero ya yo empiezo como darle forma a mi entendimiento porque como yo les digo eso parece un trompo voy por muchos lados voy girando por todos lados y ya voy buscando como más luego inicia conocimiento para el crecimiento inicia inicialmente valga la redundancia como un espacio para compartir temas sobre el cerebro sobre cómo funciona y cómo lo podemos aplicar en el día a día que por ejemplo la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento cómo podemos tener una mentalidad de crecimiento en el día a día cómo podemos implementar herramientas para manejar nuestro cerebro luego ya de esto ya empiezo como a aterrizar más mi tema como adolescente porque llegó un momento donde yo dije no más no quiero más con adolescentes ni con mamás nada más pero mi padre en especial y mi madre me decían como que pero cómo vas a dejar de hablar de adolescentes y tú eres como o sea eres adolescente entendedora es tu experiencia es tu historia cómo vas a dejar de hacerlo en el momento lo dejé de hacer pero luego en conocimiento para el crecimiento se transforma se metamorfisa digo yo y se convierte en una comunidad para jóvenes y adolescentes donde los jóvenes y también adultos pueden compartir sus experiencias pueden compartir sus historias para inspirarnos a nosotros los jóvenes entonces por ejemplo un chico que produce música de 12 años nos cuenta su historia cómo inició porque inició y es muy gracioso porque inició con un live que vio por youtube de electrónica entonces otro chico que por ejemplo diseña tiene 17 años nos comparte su historia otro ejemplo ya es de un adulto que nos comparte por ejemplo cómo cumplir tus sueños siendo joven adolescente entonces es como esta mezcla mis sueños como que los jóvenes adolescentes inicien su camino siendo menores de edad que no hay edad para cumplir tus sueños que nunca es temprano para iniciar es mi frase entonces más o menos eso es lo que desarrollo y el proyecto familiar se llama unión consciente en unión consciente compartimos como digo yo toda esta locura todo esto que hacemos que hacemos jardinería que somos nomadas secundales la relación de mis padres el homeschooling donde vamos los paisajes bueno todo este tema lo compartimos por allí y es como la unión familiar como que hacemos todos en familia porque lo que tú dices o sea somos cuatro personas diferentes con cuatro temas diferentes con cuatro enfoques diferentes cuatro sueños diferentes o sea cada quien tiene su personalidad por aparte pero hay un hilo conductor hay algo que nos une y primero pues que nos encanta viajar a todos todos desarrollamos los proyectos por internet y a todos nos gusta mucho la naturaleza entonces siempre hay un punto de unión donde todos llegamos allí donde todos tenemos ese enfoque y allí es donde nos unimos porque siempre en lo que tú dices en las diferencias hay una unión siempre entonces más o menos eso es lo que yo desarrollo y como veo yo el proyecto familiar estás con el micrófono micrófono para de nuevo es que como que de momento me me voy en las conversaciones con ustedes se me olvida el micrófono pero me parece me parece maravilloso el hecho de que hay unos hay unos orígenes hay unos hilos conductores pero ustedes han sabido diversificar por ejemplo cuando carol nos habla de esa atención esos enfoques específicos ya en una edad en una edad juvenil pero veo que hay unos vínculos con lo que va a ocurrir después es decir me estoy enfocando en una población pero esa población de algún modo tiene una tangencia también con otras edades y también con otros sectores el hecho de que existan unos gustos por la naturaleza el viaje el mundo de lo digital pues me parece que también es otra de esos elementos que de algún modo permite que toda esa diversidad que hay en ustedes y observo una creatividad enorme también pueda canalizarse y que pueda canalizarse dentro de esa unidad consciente como familia continuamos listo continuo yo cuando inicié pandemia como que empezamos desde ese momento a sentarnos los cuatro mi madre mi hermana mi padre y yo a sentarnos a estudiar y a buscar las habilidades de cada quien y como conté ahorita cuando tenía cuatro años me encantó me me empecé a interesar muchísimo por la ciencia viendo y después mi madre me en ese momento era astronomía de los cuatro a los nueve años y en esa edad mi madre me hace una pregunta que es en realidad tú quieres ser astronauta a mí no me gustó la el sistema de el colegio entonces mi madre me pregunta tú quieres ser astronauta en porque por ejemplo la nasa es muy parece a un sistema a un sistema educativo a un sistema educativo es muy parecido en realidad tú quisieras ser astronauta en ese momento yo digo no no quiero ser no quiero seguir por decir así en otro sistema educativo y en se me atraviesa entre en esos en esas semanas me ve me aparece un vídeo por youtube recomendado que es porque la ciencia no puede explicar la conciencia de un de una persona que digo mucho que se llama el robot de platón entonces algo dentro de mí me dice que me dijo míralo y yo dije bueno lo voy a mirar y desde ese momento empezó a crecer cada vez mi interés por la conciencia y eso es lo que es mi emprendimiento hoy en día la ciencia y la convivencia ciencia y conciencia una unidad muy 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 interesante y nos invita amigas y amigos a que veamos los vídeos los trabajos y las expresiones que este joven julián desde temprana edad ha tenido a bien atender así que estaremos pendientes próximamente subiré un vídeo sobre el agua muy interesante ok magnífico estaremos dándole seguimiento definitivamente qué bueno bueno y aquí antes de continuar yo siento que a mí me encanta ser llamados a los padres porque yo siento que el futuro de un niño definitivamente tiene que ver con la base que nosotros como padres le damos si bien nosotros no hacemos el 100% de lo que nuestros padres nos enseñan o nos dan el ejemplo si tomamos una gran mayoría de ahí y viene como una gran base entonces es algo muy importante claramente en mi familia yo creo que yo fui la oveja negra que le decimos en Colombia no sé si en en puerto rico se entiende así como la persona que se salió a un lado a hacer algo diferente en el aspecto de que no quise seguir los esquemas y en el aspecto de que yo creí profundamente que si yo a los 14 años fui capaz de ser empleada del servicio y mandarle ingresos a mi mamá y a mi papá para ayudarles y mantenerme sola mis hijos lo podrían hacer pero con sus pasiones con sus gustos yo no quería esperar hasta los 17 años a preguntarle a un niño que termine el bachillerato tiene que hacer algo para ser alguien en la vida que es lo común que se utiliza mucho acá no todas las familias pero sí muchas y que el niño quede como que no sabe qué hacer así que por eso esas preguntas quise hacérselas desde los 4 y los 5 años de forma muy creativa por medio de vídeos mirando que le gustaba más al uno que al otro para que ellos comenzaran a desarrollar sus habilidades y que las redes sociales las aprendieran a utilizar para lo que realmente fueron creadas no para lo que la sociedad o el grupo de amigos dice que tiene que ser así que como han escuchado ellos tienen redes sociales que están bajo las cuentas mías en este momento también las tiene mi esposo en su teléfono y podemos ver lo que les llega y ayudar a controlar que no vaya a haber ningún acoso o algún ciberbullying y pues se les ha formado en las herramientas realmente en los usos en las configuraciones reales y en investigar absolutamente todo así que es como un llamado que hago también de pronto o compartir más bien una experiencia de que desde muy pequeño lo podemos hacer que es de donde se forma precisamente carito dice que ella parece un trompo un niño de 13 años es un adolescente como no va a ser un trompo si normalmente está jugando está disperso completamente es lo más común en esta edad así que ella dice que como un trompo y ella cree que ya encontró algo pero yo siempre le digo en este momento ya ya tiene su emprendimiento ya lo puede vender si quisiera pero está más enfocado al servir al dar pero ya los 18 20 años puede que quiera otra cosa puede que quiera ir a una universidad pero ya va a ser por un criterio propio por una conciencia real de que ya ella ha probado varias cosas y no sabe sólo una cosa sino sabe muchas y la pandemia exacto y la pandemia así que nos enseñó que no debíamos saber una sola cosa sino muchas a la vez también para poder reinventarnos y rápidamente mi emprendimiento inicia en pandemia precisamente ayudando yo duré en los 17 empleos que tuve siempre llegaba ni siquiera me fijaba en el salario porque realmente yo siempre que entraba era una necesidad económica bastante grande pero yo entraba para aprender y escalar a otro entonces yo siempre fui la que me quedé hasta tarde la que los compañeros no la querían porque normalmente se ofrecía todo no era porque quisiera encajar con los jefes sino porque yo quería aprender y llegar a un nivel más alto así que esa era mi prioridad y pienso que la siento que la cumplí lo mismo fue en pandemia al ver que no nos pudimos ir para eeuu que era un plan que teníamos después de haber vendido la farmacia en el 2019 una vez en una discusión del colegio de mi hija vi que las mamás estaban casi que ya iban a un choque ahí tremendo porque la niña le había puesto algo le habían hecho por redes sociales una niña a la otra y mi hija ni tenía celular ni tenía redes sociales ese era un acuerdo que se tenía en la casa así que yo de verlas pelear llegué con esa curiosidad todavía tenía la droguería a investigar que era facebook porque es yo subía el asado con la familia el fin de semana y de ahí no pasaba entonces yo creía también que eso era para como para perder el tiempo mientras uno estaba aburrido por ahí o cosas así y fue cuando realmente investigué y entendí para qué eran creadas las redes sociales duré muchas semanas investigando el tema así que comencé a modificarlas y cuando entré a un emprendimiento que tuve con un grupo de personas a nivel internacional me empezaron a decir li li tú cómo hiciste para subir tal cosa y eso que aprendí me comenzaron como a pedir que les ayudara a esas personas para publicar sus productos así que en pandemia yo dije pues existe algo que se llama zoom que no sé cómo se maneja pero voy a ver en un vídeo de youtube cómo se maneja programa una reunión y les compartí lo que sabía de esa reunión salieron más preguntas que aciertos en mi caso porque yo no sabía casi nada y todo el mundo preguntaba que cómo le pongo que cómo le subo yo no sabía nada así que muy decentemente les dije que dejáramos para otra reunión esos temas y termináramos ese día sinceramente lo que pasa ahora que yo no sabía casi nada de eso me llevó a investigar un montón de cosas para más clases y así don martín y querida comunidad pasé desde marzo que empezó la pandemia hasta junio que nos fuimos para la peña para el campo dando clases todos los días zoom a las 10 zoom a las 12 porque claro yo le daba clase a un grupo de 15 o 20 y esas personas me recomendaban con otros y pues eran gratis porque yo quería realmente ayudar yo sentía que eso no era para venderlo que yo no tenía nada que ofrecer y bueno en el camino contratamos mentores y me di cuenta que si era un camino para enseñar un camino para vender y nació el emprendimiento emprendedores oasis lo bauticé así porque realmente comparto mis experiencias con personas apasionadas optimistas soñadoras investigadoras y seguras de sí mismas y seguras de sí mismas en el aspecto de que quieren hacerlo de que realmente se van a tomar en serio la tarea de aprender y auto exigirse para lograr lo que quieren y bueno de ahí viene el tema luego ya con el homeschooling se da que todo el mundo empieza a preguntar ya no era sólo redes sociales con propósito sino que preguntan mucho el tema familiar y nació unión consciente que es lo que hemos ya creado con mi esposo y la familia es una un canal que estamos ahorita digamos que comenzando a trabajar las marcas de nosotros todos son marcas personales que eso es lo que yo más enseño entonces julie dice ciencia con conciencia pero realmente el canal de él se llama julián donado castillo el de mi esposo por su nombre el mío también el de carol también porque precisamente porque tenemos una libertad de que si en algún momento surge otro tema no me voy a cohibir por ejemplo de decirte no don martín yo no voy a hablar de la familia porque yo enseño son redes sociales digamos que yo soy muy abierta en ese tema en compartir lo que sé y no siempre estar esperando como un interés a cambio yo siempre digo que cuando das lo que recibes te llega multiplicado así que nunca perseguido el dinero y eso es lo que le enseñaba a los niños no persigan el dinero porque necesariamente el dinero llega y tus comodidades y tus bendiciones llegan cuando estás dando lo mejor de ti mismo o por lo menos esa ha sido mi creencia en mi familia claro y es interesante el hecho de que se llame oasis usualmente uno tiene esta noción del oasis precisamente como ese lugar anhelado cuando estás pasando por un desierto y justamente de tener esa posibilidad de llegar a un lugar donde consigues agua esencial para la vida y precisamente pienso que hay una analogía contundente hay momentos en que anhelamos lograr agua simbólicamente agua pero lo que estamos buscando es vida lo que estamos buscando es conciencia lo que estamos buscando es un sentido que de algún modo me saque de esa supuesta normalidad de trabajar toda la vida en algo de estudiar esta profesión porque esa es la profesión que mi familia cifró o porque esa es una profesión élite sin embargo nos vamos quedando sin oxígeno nos vamos quedando sin respiración nos vamos quedando sin sentido en la vida entonces si hay un anhelo y yo creo que es un anhelo muy muy espiritual muy interno con sus manifestaciones externas de que tengo que llegar a un oasis a lo mejor no sé que lo estoy buscando me recuerda esto aquella expresión que utilizaba a Facundo Cabral en aquella canción que decía algo así pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo y hablaba de una persona que buscando agua encontró petróleo pero se murió de sed entonces ese es el tratamiento que bien haces de de esa búsqueda del dinero dejando a un lado la posibilidad del aportar del servir de aquello que de algún modo va a dar sentido a otras personas pues no te va a traer precisamente prosperidad posiblemente te traiga lo contrario busco dinero busco dinero busco dinero si a lo mejor llegó el dinero pero y el sentido y la posibilidad de aportar al crecimiento de otros así que me llamó mucho la atención ese 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 título verdad de oasis porque creo que es muy significativo en nuestras vidas te voy a contar rápidamente cómo lo encontré don martín discúlpame que me salté ese pedacito yo me senté a ver qué nombre le daba ese curso porque yo dije bueno aquí ya salió un curso la gente me está pidiendo yo ya no alcanzo a dar charlas personalizadas ya me tocaba montar una clase entonces me senté a escribir le empecé a preguntar a mi esposo y a mí me gusta el más que el oro el color que da el oro más que tener el oro yo puesto entonces con la o oro no nos daba bueno en fin al rato se me ocurrió no sé cómo encontré oasis creo que buscando palabras por la o bueno eso fue un día completo ahí yo le preguntaba a mi esposo cuando yo vi la foto del oasis de hecho yo nunca había analizado un oasis todo salió porque yo vi desierto vi oasis y en esa foto al fondo se veía el universo se veía el cielo estrellado espectacular entonces yo rápidamente yo soy muy buena viendo algo y creando cuentos en mi cabeza creando historias y yo vi mi vida o sea yo vi el desierto que yo tuve que atravesar por muchas cosas que viví cómo llegué a encontrar el oasis que para mí fue cuando realmente encontré esa estabilidad con mi esposo con mis hijos y lo que vivimos ahora cuando ya no era empleada sino era independiente y los pasos firmes que voy dando hacia ese universo ilimitado de posibilidades entonces esa es la analogía realmente del oasis el resierto que atraviesas el oasis que conformas y encuentras encuentras no que llamas con tu vibración y que tú buscas porque realmente siento que las oportunidades no llegan sino las creamos nosotros y cómo seguimos hacia ese universo de posibilidades esa es la explicación de un martín que me la había saltado no pero muy llena de significado definitivamente gracias por compartirla con nosotros y jorge por dónde va ese emprendimiento tuyo porque tú eres tú me dijiste que hay interesante un dato que acabas de señalarnos hace un rato y es que has estado en el mundo de lo digital y eso es llamativo es decir tú no tú no llegas a los proyectos digamos llegando para aprender porque esto es totalmente nuevo para mí sino que tú traías ya un conocimiento obviamente al haber estudiado diseño gráfico pero me parece que eso es un aporte grandísimo sobre todo hoy día verdad cuando de algún modo muchísimas personas con la pandemia descubrieron que no hay que ir a una oficina descubrieron que no hay que estar encerrado en cuatro paredes que se puede hacer trabajo a distancia para nosotros porque yo me incluyo es un descubrimiento pero para personas como tú y quizás otras en el mundo ya podían llevarlo a cabo pero ven que se abren otros espacios y otras puertas en las cuales por así decirlo pueden iluminar a otras personas para que nos demos cuenta de que oye el mundo es mucho más amplio que la mirada de proyectos que tenías hasta el momento y ya desde el año 2011 venía yo teletrabajando trabajaba en eeuu para la empresa para la empresa colombiana y cuando estaba acá en colombia teletrabajaba para eeuu entonces digamos que yo tenía el set de herramientas ya claro con mi familia íbamos a cualquier lugar y yo me iba con el computador con un teléfono ip con el celular y yo estaba como si estuviera en mi oficina en atlanta entonces esto no fue realmente nuevo para nosotros es una es una herramienta que sí que que tengo bajo la manga y de hecho estos días que estamos consolidando temas en cuanto a al emprendimiento de mi esposa y de mi hija sobre todo veo que tenemos la gran posibilidad de ayudarle y colaborarle a muchas personas de tema que simplemente no tienen el la experiencia en cuanto a lo digital al manejo de lo digital y nosotros estamos simplemente para servir en lo que en lo que más podamos sin embargo mi emprendimiento aunque es una de mis herramientas eso no fue lo que realmente conectó con mi corazón lo lo que sí conectó con mi corazón fue si te das cuenta que aquí en la familia yo soy entre mi esposa y yo más bien soy yo el que realmente de lo que tú hablabas ahorita y te adelantaste un poquito pasó por todo el recorrido de lo que yo le llamo la programación del miedo la programación sistemática donde estamos buscando siempre el dinero para vivir como un fin como un propósito de vida como lo más importante y además de todo cuando ya me graduo me voy a vivir al país más capitalista del mundo donde esto se se venera como si fuera un dios realmente de ahí se maneja la sociedad entera desde pequeño yo tuve una curiosidad sobre por qué había tanta violencia porque la gente se odiaba entre sí porque había tantos problemas en el planeta pero yo no yo no veía respuesta alguna lo único que yo hacía era escribir un poco sobre eso me gustaba la música un poco escribía canciones y demás sobre el amor pasó el tiempo y todo eso queda sepultado porque uno continúa en un sistema donde precisamente la función es hacerle a uno desconectarse de la razón real por la que uno viene a vivir y con el miedo de que tienes desde la escuela que sacar buenos puntajes para finalmente conseguir un buen empleo para poder conseguir un buen dinero para poder conseguir una buena pensión para poder para que te entierren en un buen ataúd entonces ahí se te va absolutamente toda la vida y no tienes tiempo muchas veces ni de reflexionar sino que son pequeñas luces y pequeños momentos que te llegan que mi esposa por ahí bien mencionaba que ella desde muy temprana edad tiene esa curiosidad bien encendida cuando ya finalmente encuentro yo mi bendición que fue la enfermedad que me hace reflexionar mucho en cuatro paredes de un hospital vuelvo y salgo al mundo vuelvo y me integro a los labores a las labores del trabajo y vuelve y se me disipa esa esa chispa entonces veo que este sistema tiene un gran poder de succionarnos y de realmente lo diseñaron muy bien o sea está bien diseñado para mantenernos distraídos es a lo que yo le llamo escapar de las distracciones banales que no te llevan nunca a conectarte con tu verdadero ser cuando ya finalmente llega mi ángel gemelo mi 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 alma gemela más bien que es mi esposa ella me hace otro llamado y tenemos mucho enfrentamiento porque mi mi ser programado quería un futuro en eeuu capitalista con una casa un carro y hijos en la universidad de harvard y un astronauta una médica de ella me dice no a mí no me suenan los eeuu y yo como que no si eso es lo mejor que hay yo le hablaba de los edificios de la tecnología eso para ella eso no era absolutamente nada relevante y me empieza a hacer cuestionar y cuestionar y poco a poco como que dentro de mí hay algo que dice sí hay algo hay algo que que está es muy cierto en todo esto finalmente cuando ya empiezo yo a estar más acá con mi familia y empiezo a salir de esa de ese cubículo en el que estaba yo trabajando en eeuu muchas horas frente a un computador prácticamente sin ver la cara de otro ser humano o establecer una relación con alguien basada en amor sincero en colaboración sincera si era todo era basado en el dinero pues mi esposa incursionó en en una empresa de 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 Mary Kay se llama una empresa mejor ahorita es una empresa de maquillajes donde se visitan hogares y se ayuda mucho a la mujer para que ella misma emprenda en ese mismo sistema de venta de maquillaje pero más allá que el producto el hecho de entrar a hogares y que nos recibieran porque porque estábamos dando porque mi esposa estaba dando información de valor para la persona y más con el sentimiento que ya lo hacía que era realmente ayudar a la persona más que vender algo ya que ella también estaba en su camino de servicio esto fue posterior esto fue en medio de de cuando teníamos la droguería y fue una transición hacia finalmente cerrar la droguería porque nos dimos cuenta del verdadero significado de servicio y en la droguería no estaba ese servicio por parte de los farmacéuticos no está nunca un servicio real a la humanidad entonces me di cuenta yo como su compañero su colaborador que allí había una real conexión con el humano y ahí fue donde se me abrieron a mí la la se me abrió esa caja como que desperté y dije yo estoy realmente perdiendo en mi vida encerrado en esa oficina ya después empieza el movimiento de mi esposa de decirme mira tú tienes mucho que ofrecer pero yo no entendía que tú tienes una experiencia de vida tú puedes enseñar algo entonces ahí me lanza al emprendimiento con este mentor y empecé yo a investigar qué podía yo aportar realmente valor a las personas y ahí fue donde me lancé en el tema de salud ya que yo tenía un problema de salud y empecé a hablar sobre la salud las cosas que podemos evitar las toxinas todo lo demás pero sentía que todavía le faltaba como algo más a eso y lo dejé de hacer finalmente encontré el tema de la felicidad y la conexión con el verdadero ser es decir prácticamente cómo llegar a escaparnos de esa grandísima mundo de las distracciones que nos ofrece el sistema para conectarnos nosotros con nuestro corazón con nuestro interior y poder vivir una vida que al final de tus días tú digas yo viví acorde a mi propósito y no al de alguien más cómo despertar para la gran mayoría de personas del sistema y de la sociedad despertar de ese dominio en el que estamos y empezar a ver las cosas realmente por lo que son pero primero tiene uno que conectar con uno mismo entonces mi emprendimiento lo que a mí me conectó es realmente eso y al momento de hoy sigo descubriendo muchas cosas conmigo mismo con mi familia y todo esto finalmente lo va a plasmar en todo en mi emprendimiento pero es algo que se hace del corazón y que uno dice yo no estoy aquí el día mañana yo no va a decir yo perdí mi tiempo porque realmente fue algo que no sólo me ayudó a despertar a mí sino que ayuda a despertar o a o les o les guié un poquito pude ser un ejemplo para personas que están con ese despertar para miles de personas y sencillamente el servicio y el amor hace que todo valga la pena entonces ese es mi parte del emprendimiento y es lo que yo estoy desarrollando actualmente definitivamente en la conversación con ustedes uno va descubriendo que hay unos hilos conductores que hay una unidad de propósitos a pesar o digamos tal vez porque existen esos emprendimientos esas diferencias entre los emprendimientos pero ahí hay unidad de propósito y hay una unidad de propósito que va más allá de la familia observo porque en cada una de las expresiones de ustedes veo siempre esa o escucho siempre esa conciencia de los otros esa conciencia de aquellas y aquellos que también como Jorge muy bien nos ha señalado hemos estado sometidos a un sistema muy bien estructurados o sea muy bien amarrados para distraernos y para distraernos de nosotros mismos que es lo peor o sea porque una cosa diría bueno no distráete de este producto y mira este otro que es mejor porque te estoy dando una opción mejor o lo que fuera el problema es que no es un producto el problema es que desde donde me enajeno es de mi espacio vital de lo que yo soy de esa posibilidad de encuentro entonces eso esos y los conductores me llevan a plantearles algo evidentemente para muchas personas en el mundo la pandemia ha sido como el golpe tal vez que nos lleva a decir wow espérate esto no es el camino que llevo no necesariamente es un camino recto que me lleva a esa sueño de lograr el dinero el título la profesión los objetos materiales sino que hay obstáculos en el camino y algunos de ellos son muy grandes como una pandemia que pueden echar por el suelo mi sueño o sea para mucha gente ha sido la frustración ha sido aparentemente el fracaso sin embargo en el ejemplo de ustedes no necesariamente estamos frente a un condicionamiento externo que no negamos ahí está pero abrió posibilidades y abrió posibilidades en medio de lo que quizás muchos dirían qué tiempo tan arduo qué tiempo tan duro qué tiempo tan destructor pero realmente observo que para ustedes ha sido un tiempo constructor es decir ha sido un tiempo creativo en el que de algún modo no limita sino que por el contrario expande las posibilidades de vida las posibilidades de creación de proyectos y aquí quisiera preguntarles cómo cómo contagiar dado que estamos hablando de pandemia cómo contagiar a otra y a otros dada la experiencia que ustedes han tenido para lograr esos cambios que obviamente son cambios aunque no lo sepamos aunque muchas veces queramos negarlo pero son cambios indispensables para que nuestra vida sea eso vida y no una un paso automatizado por aquí por el planeta desde sus vivencias desde esos cambios radicales que ustedes han vivido que podemos plantearle a nuestro público que podemos plantearle a aquellas y aquellos que quizás estén por ahí por el ladito diciendo bueno si yo lo estoy escuchando pero yo tengo un temor que no sé si me va a permitir que tengo unas situaciones particulares pero ustedes también la tuvieron y la siguen teniendo es decir no es que el emprendimiento y el camino de conciencia ya les haya liberado de los obstáculos en el camino pero la mirada sobre esos obstáculos por lo que estamos dialogando cambió radicalmente o sea ese obstáculo no está ahí para detenerme ese obstáculo puede estar ahí por el contrario para ayudarme a darme a darme cuenta de qué me falta por hacer por dónde debo continuar cómo el emprendimiento requiere unos ajustes y estar en la mejor disponibilidad para hacerlo pienso así que qué me dicen al respecto cómo podemos iluminar por aquí a esta comunidad que se acerca y de algún modo mira en ustedes unas posibilidades de crecimiento bueno desde mi experiencia comentaría que para iniciar este camino desde mi caso fue muy parecida a mi padre siempre estuve como muy metida en el sistema y fue como eso viene mucho en mi madre es como cuestionarse no como decir por qué hago eso no y que como ponerlo en balanza entonces qué beneficios me trae que qué beneficios diría yo o qué contras me trae entonces por ejemplo yo lo tomo con el sistema educativo qué beneficios me trae que contras me trae entonces en el caso del homeschooling yo siento por ejemplo cojo el homeschooling que nos da primero libertad nos da muchas más capacidades muchos más talentos por lo que yo comento o sea cuando tú investigas cuando tú aprendes cuando tú te metes de directo a un tema que te apasiona aprendes mucho más fácil desarrollas habilidades mucho más fácil que cuando te obligan literalmente hablando a introducirte un tema que no te gusta que no te apasiona que ni idea no o sea no te interesa ni poquito entonces aquí yo siento que como primero cuestionarse y bueno si hay una creencia es normal a mi padre era uno de esos de que decía pero cómo y yo también pero cómo dónde o sea están locos diría yo entonces ahí es una forma de como de ver no de ver cómo podemos hacer esto diferente cómo ir viendo opciones y ir haciendo cambios pequeños o sea por ejemplo nosotros somos vegetarianos entonces para introducir esta dieta vegetariana pues para mi hermana y para mí fue muy fácil sin embargo para mis padres en especial mi padre no fue tan fácil entonces qué hacíamos comíamos de siete veces a la semana carne una vez a la semana entonces cada semana una vez entonces ya después dejamos las carnes rojas entonces una vez a la semana pollo ya luego dejamos el pollo una vez a la semana pescado entonces ahí vamos viendo como poco a poco se fue introduciendo no fue un cambio radical como los de mi madre sino fue un cambio gradual donde uno va viendo va investigando va adquiriendo experiencias entonces yo siento que lo primero sería como si cuestionarse de por qué lo haces y para qué lo haces no o sea en listo yo hago esto por eso puede ser no sé para este objetivo para eso y para qué o sea de verdad te hace feliz a ti lo que tú decías cómo salir cómo este sistema cómo salir de esa realidad que nos creemos también por ejemplo los trabajos es muy comprendible que en el momento no puedas salir de tu empleo no puedes hacer ese cambio tan trascendental pero puedes ir incluyendo un emprendimiento en tu vida entonces por ejemplo haces tu empleo y haces tu emprendimiento como es el caso de mi padre por ejemplo él no ha dejado su empleo pero está haciendo su emprendimiento lo mismo mi madre en algún momento bueno no mentiras ya no cualquier otra persona que haya haciendo su empleo paralelo o también por ejemplo hay chicos que inician su emprendimiento estando en el colegio aún muchos personas muchos chicos entonces por ejemplo el chico que les comenté que hace música él hace música paralelo a su colegio hacen las dos cosas está totalmente bien hacer las dos cosas que no nos queda tiempo es muy comprensible sino aquí hay un dicho y es que tiempo y para todo simplemente hay que organizarlo entonces es ir viendo cómo lo puedes ir implementando también puedes hacer el cambio trascendental está totalmente válido pero eso se los puede hablar mejor mi madre que yo en mi caso les digo como que cuestionense y vayan incluyendo poco a poco eso miren otras opciones siempre estén como analizándose alrededor cuestionando siendo observadores de su vida pero también creadores de ello claro claro ese cuestionamiento que en ocasiones en los sistemas educativos imagino que en Colombia pasa como en Puerto Rico lo que llamamos pensamiento crítico está muy presente en los escritos en los documentos pero muy ausente de la práctica educativa el llevar a cuestionarse el poner en tela de juicio incluso como bien señala carol ese poner en tela de juicio es bien difícil pero importante mis propias creencias o sea mis propios esquemas y no necesariamente es porque voy a descartarlo pero tengo que saber por qué pienso como pienso por qué hago lo que hago por qué quiero emprender o por qué no quiero emprender esto lo otro porque si no lo hacemos de un modo inconsciente automatizado y probablemente no va a tener el resultado que quisiéramos porque realmente no estamos totalmente conscientes de lo que estamos llevando a cabo y nuestro amigo Julián que nos dice al respecto bueno tengo tres cositas lo primero es que si como decías ahorita estoy totalmente de acuerdo contigo de que debemos tener claro cómo pensamos y por qué lo pensamos y cómo creamos ese pensamiento y esa creencia eso es ser conscientes de lo que de lo que estamos haciendo lo segundo era que por ejemplo mi hermana decía lo del vegetarianismo y yo sí fui como un poco radical no los los animales tienen sentimientos no vuelvo a comer carne entonces sí fue un poco más radical el mío no fue totalmente radical sí un poquito sí un poquito no pero sí fue un poco más radical porque y en eso me ayudó mucho precisamente la ciencia con la conciencia porque si sé que los animales los animalitos tienen una conciencia como nosotros en la ciencia también ha demostrado de que tienen una hormona que no que es oxitocina creo que es que demuestra que ellos tienen amor por algo y otra que representa el odio o es un sentimiento negativo precisamente esto también me ayuda a ser vegetariano y lo del homeschool sí totalmente lo que decía mi hermana esto también fue un cambio muy un cambio muy por decir así radical también de la libertad y todo esto y la yendo más al esas eran las tres cosas y yendo más a lo que preguntaste sobre cómo lo pueden hacer las demás personas hay un mentor que dice que después de que nosotros hacemos las acciones llegan las motivaciones no debemos estar primero motivados y después de hacer las acciones eso lo dicen realmente porque sigo mucho y que y esto es muy importante porque primero debes descubrir tus pasiones y después si quiero quiero viajar por el mundo o no quiero viajar por el mundo y por qué quiero viajar por el mundo ese es como lo que quería decir magnífico y a cada rato sigo escuchando como que de la radicalidad tuya en términos de de decisiones y proyectos aunque aunque déjame decirte escucho de tu radicalidad pero yo veo la radicalidad en los cuatro personas aquí en pantalla este pero claro estoy descubriendo la fuente de la radicalidad que tú tienes que decirnos al respecto para que este esta comunidad ávida de ver cómo encuentra espacios de salida de ese sistema que asfixia pudiera beneficiarse me hicieron quedar mal aquí en público si es verdad es verdad bueno le voy me voy a demorar un putitico más que que julie en explicar este pedacito para que entendamos un poco más la radicalidad precisamente estaba pensando yo qué mensaje dar en ese aspecto porque precisamente siempre queremos adornar todo siento que desde que estamos en la familia cállese porque está el vecino y qué pena o sea es porque está el vecino no que sientes tú llegó fulano arregle la casa porque viene no sé la eminencia quien sea un político un algún dirigente entonces como que yo traía eso en mí mi esposo a veces se ríe y dice que yo traía cosas de otra vida entonces sí está bien yo sí traía la curiosidad en mí pero eso no justifica que no tome decisiones sin nada en las peores decisiones en los peores momentos cuando yo salí de mi casa era una niña de 14 años a la que le habían enseñado a cocinar para cuando se case normalmente no mi mamá específicamente sino el entorno los vecinos las tías y yo dentro de mí fui muy sumisa yo de niña no contesté a mí no me pegaban porque yo no daba motivos realmente yo era una niña muy muy sumisa de campo esas niñas que no hablan se esconden cuando llega la gente literal así era yo no había televisión y no había una carretera por donde llegaran carros en aquel momento entonces mi crianza fue bastante primitiva en esa época estoy hablando de cuando yo tenía siete u ocho años pero la curiosidad estaba en mí entonces yo sentía yo le hago caso a mi mamá a mi tía a mi abuelita de eso sin embargo yo no voy a hacer eso era algo que yo tenía dentro de mí pero no lo decía porque claramente no me iba a ir muy bien si me ponía a llevarle la contraria a toda la familia así que todo eso lo guardé y cuando salí fui bastante radical en el aspecto de que sí lo hice y lo hice con miedo porque a veces me dicen iliana es que usted es atrevida usted es atrevida que es arriesgada o sea lanzada yo fui la que más miedo estuve precisamente yo sufrí de gastritis nerviosa muchísimo tiempo era nerviosa porque a mí me aterraba el que dirán dar un paso que me cuestionaran por eso les decía me demoré 20 años pero como desde chiquita fui guardando eso y es lo que sembré en mis hijos y es lo que le comento hoy en día mi esposo es cuando tú te cuestionas todo y te permite sentir ese sentir por más miedo que tú tengas eso es como cuando te va persiguiendo un tigre o sea tú dices que te duele un pie que tienes una espina y que no puedes caminar pero tú ves un tigre un león atrás y a ti se te olvida la espina se te olvida todo y llega sangrando al otro lado y te salvas entonces la cuestión no es de que es suerte o que esa persona pudo sino que tienes que ponerle prioridad digo tienes debes ponerle prioridad a las cosas y verás que lo vas a hacer ahorita ustedes hablaban del tema de la pandemia por ejemplo carito decía si tú no tienes la posibilidad de dejar tu empleo la pandemia hizo dejar a la gente sin planear mucha gente se quedó sin empleo de hoy para mañana y llevaba 10 años diciendo que cuando tuviera beca y beca carro y esposo se iba a salir de eso no llega el día tienes que hacerlo como está o sea si yo no me hubiera salido a los 14 años sin estudio sin marido como me decían que lo lógico era casarse tener hijos el estudio para ser alguien pues no estaría yo acá seguramente me hubiera quedado me hubiera casado ya que no hubiera estado mal sin embargo no era lo que yo sentía así que guardarnos los sentimientos dentro de nosotros y comenzar a florecer en el momento que se puede porque si yo soy una niña de cinco años o seis pues no me voy a ir en rebeldía con todo el mundo porque tampoco lo puedo hacer pero si lo guardé como hasta los 14 y empecé cuando yo me separé después de unos años de maltrato que viví con mi expareja Julián tenía seis meses caro tenía dos años tres años y yo no tenía empleo y no tenía estudio porque yo lo que hice fue máximo fue bachillerato semestralizado así que no era que yo pudiera aspirar a una a un trabajo muy bueno pero esa noche hubo un tema muy delicado donde mi hijo casi pierde la vida y al otro día me separé sin estudio no me acordé ni que no tenía plata ni que no tenía trabajo ni que no tenía estudio entonces y lleva un año pensándolo yo lleva un año diciendo yo me voy a separar yo me voy a separar algún día yo también caí en eso sin embargo cuando el tigre llegó atrás mío ahí sí tuve que salir corriendo así que yo pienso que son habilidades que todos podemos tomar yo soy como muy fuerte en contar las historias y las cosas a veces por eso me dicen que soy radical pero también es cuestión de aprendernos a amar yo creo que el mensaje de hoy es si tú realmente te amas te cuestionas y das un paso adelante porque no podemos ser tan incoherentes de que a veces decimos que nuestra familia lo es todo como me pasaba a mí cuando mi hijo estaba en el colegio donde no quería estar maltratado por niños y por una profesora con la que no quería estar y yo trabajando para darles calidad de vida que era llevar dinero a la casa pues realmente es cierto eso de que trabajar para la estudiar para una carrera para que nos den algo tan simple como el dinero o sea trabajar por dinero es tan triste que realmente lo único que nos trae al final de nuestras vidas es una desilusión muy grande yo veo muchos ancianos señores de 60 70 años quejándose de lo que pudo ser y no fue que los hijos no los quieren porque no los cuidaron así que cuando nos es más estoy escribiendo en este momento el curso que voy a subir a hotmail que se llama cuestiona te siente y cree porque si tú te cuestionas y te permite sentir vas a crear la realidad que tú quieras en la que tú quieras creer y en la que tú quieras estar y ese mismo va a ser el ejemplo para tus hijos y para tu familia y otra cosa que también hago muchísimo es recomendar muchísimo es empieza sin esperar nada a cambio realmente cuando mira jesucristo como gran maestro yo no sigo ninguna religión pero creo en jesucristo y en dios y para mí jesucristo fue un maestro muy grande en esta vida y precisamente él era el hombre más desapegado y el que enseñaba a buscar dentro de sí mismo y daba sin esperar nada a cambio lo pongo a él como referencia porque creo que muchos pues lo asociamos y sabemos quién es o quién fue más bien así que dar sin esperar nada a cambio siempre te va a traer grandes resultados yo empecé con una cámara hablando quién era yo con miedos a los seis meses subí otro vídeo y ahora no paro de hacer entrevistas y de ayudar a mucha gente sin importar si tiene o no dinero ya otros que tengan dinero llegarán a comprarte tu producto es mi punto de vista y es mi perspectiva cuestionate siente y cree crea perdón y es interesante lo que ustedes plantean y pienso que de algún modo cada ser humano cada uno de nosotros y tú acabas de plantear algo que me parece nos ocurrió a muchísimos en dentro de este contexto de la pandemia ese pensar que algún momento llegará a la emancipación de lo que hago ahora y no me gusta y resulta que la pandemia me quitó de eso sin que yo hubiera decidido que me que era el momento para quitarme siempre recuerdo escuchándote recuerdo que desde mi niñez cómo se visualizaba la vida adulta o ese esa trayectoria en el crecimiento pues yo aprendí de algún modo el concepto era y siempre lo comparto con mis estudiantes bueno vas a la escuela terminas la escuela vas a trabajar o vas a la universidad trabajas haces dinero y te mueres o sea digo con algunas variantes dentro de ese modelo pero todo estaba dado para que se reprodujera un ser humano para la producción el consumo y simplemente finalizar tus días donde se hablaba allí de la creatividad donde se hallaba allí hablaba allí de talentos personales donde se hablaba allí de cambios cuando la vida misma es que es totalmente cambio pues nunca se nos decía y claro ya de adulto uno comienza a comprender es que la educación misma la educación institucionalizada está hecha para reproducir culturalmente unos patrones y a veces es muy difícil romper con esa reproducción pero es imprescindible si queremos ser nosotros mismos y si queremos pasar por este planeta aportando una marca verdad la marca de lo que yo soy no la repetición de lo que otros quieren que yo sea entonces me parece muy llamativo porque en los planteamientos de cada uno de ustedes está ese llamado a la conciencia ese llamado al cuestionamiento ese llamado incluso lo veo verdad aunque aunque me guste lo que estoy haciendo y lo que estoy viviendo no puedo estancarme pensando que esto es lo único decía Lili al rato verdad sobre carol bueno es posible que a los 18 o 20 años piense de otro modo y otro sea su proyecto y ciertamente yo creo que es algo que podemos verdad de algún modo insistir con nuestro público el desarrollo de una conciencia no es el desarrollo de una vez y para siempre es un estar siendo no es ir poco a poco en ese caminar dándonos cuenta a cada paso de dónde estamos de dónde venimos y obviamente hacia dónde vamos sin que necesariamente ese hacia dónde vamos sea como una carreterita finita ya definida frente a mí con sus kilómetros y estómetros a lo mejor va a haber que tomar curvas va a ver que detenerse en el camino va a ver que tomar un atajo irse por un trillito lo que sea pero pero la vida tiene muchísimos cambios muchísimas vueltas que evidentemente nos van a llevar si nosotros actuamos verdad con conciencia con voluntad hacia donde queramos construir nuestro proyecto nuestro propósito de vida de modo que no sé visualizo en esta conversación con ustedes muchas posibilidades y muchas posibilidades que quizás por estar en este contexto de nuevo de la pandemia hagan que nosotros tengamos la oportunidad de adicionar una reflexión que quizás no teníamos en el camino o sea quizás estábamos muy preocupados por cuidarnos para no contagiarnos la posibilidad de ver cómo hago para sobrevivir económicamente en la pandemia la pandemia pasará como pasa todo pero qué triste sería si la pandemia pasara y nosotros continuáramos en los mismos esquemas que estaban antes de la pandemia y que la pandemia fue un excelente tiempo para poder decir oye sabes que no más yo quiero emprender de otro modo yo quiero desarrollar mi ser de otro modo pero resulta que todo sigue igual después de la pandemia evidentemente evidentemente porque el cambio que tiene que haber en mí pues no lo he provocado o sea no puedo esperar que otro venga a provocarlo si otro viniera a provocarlo estaríamos en las mismas de siempre es decir estaríamos dándole la libertad al sistema de que sea este el que molde mi vida y que la misma pueda fluir pero acorde a esa musicalidad que el sistema definió que es la la partitura verdad aquí se trata de construir la propia partitura de escribirla de aprender a escribirla incluso no sé si si están de acuerdo con esta reflexión que de momento trato de entresacar de lo que ustedes están planteando es mi mayor cuestionamiento con las personas perdóname que te corte mi amor que yo sé que sigue es mi mayor cuestionamiento cuando veo personas que empiezan a comprar 10 mentorías muchas de mis alumnas les pasa 10 libros 200 libros yo no tuve libros de chiquita solamente tuve uno que se llama el anillo mágico y lo he leído y lo he escrito como 10 veces al revés y al derecho porque me lo aprendí no había más eso no tiene nada que ver con lo que tú sientes y lo que tú creas un niño de 10 años de 8 años una niña de 14 puede escribir un libro con su vida y mañana puede ser una gran historia como lo hacían antes nuestros científicos nuestros filósofos ellos no tenían universidad en esa época ellos tenían algo muy grande era que escuchaban a su corazón su intuición y quitarnos ya ese velo de que es que esa persona puede porque no todos podemos todos somos creación de Dios en mi creencia y todos tenemos esa capacidad mami espera que quiero hacer un paréntesis ahí que dijiste sobre que antes no había universidades y por ejemplo cuando había universidades no mucha gente en esa época la podía por decir postear y hubo un video muy chévere que vi y es que en una ciudad de europa creo que fue había estaba estudiando sobre ciencia con un profesor por youtube javier santahoya y es que él ese señor investigó mucho sobre el electromagnetismo él nunca fue científico él nunca pudo tener una universidad y hizo grandes descubrimientos en esa en esa área del electromagnetismo claro claro sí ciertamente julian es que ahí hay también que bueno que lo traes a colación hay una creencia paralizante de que todos los saberes ocurren en una universidad o ocurren en un centro de educación formal nada más lejos de la realidad yo soy profesor universitario hace ese yo casi 30 años y una de mis constantes planteamientos últimamente es ese o sea la universidad de hecho la universidad hoy día tiene que reformularse muchas preguntas que han venido siendo durante siglos pero tiene que replantearse su pertinencia o de lo contrario la universidad dejará de tener espacio dentro del mundo actual sobre todo porque muchas universidades están más empeñadas en hacer dinero en construir conocimiento y en afectar en el sentido positivo vidas entonces como tú bien decía julian todavía en nuestros tiempos pensamos que ahí está la universidad y todo el mundo va a la universidad primero no es verdad que todo el mundo va a la universidad hay gente que no puede ir a la universidad por los costos de las universidades otros porque las universidades no tienen en los saberes que mucha gente quiere conocer y otro porque no todo hay que aprenderlo en la universidad o sea hay muchas cosas en nuestras vidas hay muchos muchos desarrollos de nuestros talentos de nuestras capacidades de nuestros proyectos que probablemente están al margen de la universidad y es probable que algunos de nosotros incluso parte de lo que aprendimos y nos formó en la universidad pues ha sido muy importante pero muchos de nuestros talentos no necesariamente pasaron por la universidad la universidad no los afectó los hemos desarrollado en otras latitudes los hemos desarrollado en otros espacios porque me parece que que esa esa pretensión terrible y lo mismo se puede decir de la escolaridad que la escuela que el colegio sea el absoluto formador de un individuo no la escuela y el colegio tienen una función social en particular pero no agotan las posibilidades de un ser humano si lo agotara no sé no sería escuela no sería universidad sería no sea algo algo así como como el sangrilado o sea como un lugar verdad este utópico sin restarle mérito a las utopías y a los sueños verdad pero no podemos caer en esa en esa trampa de pensar que todo ocurre en un espacio llamado universidad y todo ocurre en un espacio llamado profesión para la cual la universidad formó yo me cuestiono muchísimo es la universidad un espacio para formar profesiones o sea porque si es eso eso se puede hacer en cualquier otro instituto que diga yo voy a formar x profesión o sea o hay una responsabilidad humana social ecológica más allá que debemos atender y que de algún modo nos hemos quedado retrasados verdad de unos movimientos que se están dando en el mundo y que las universidades no todas en muchos casos hay universidad en el mundo que si han entrado en la dinámica otras pues se resisten verdad quién sabe si la pandemia haga que de algún modo lleguen ya mismo unos cambios como están llegando no porque el virus sea quien produce esos cambios porque ningún virus y aquí está Julián verdad que tiene gran conocimiento al respecto pero no podemos pedirle a un virus que haga los cambios que nos corresponden a nosotros el virus está ahí el virus de algún modo tuvo una actividad que me afectó pero soy yo quien debo decidir el cambio el virus sigue su vida sigue su modo orgánico natural y nosotros tenemos que ver cómo nos manejamos con él y cómo nos manejamos con nuestros hábitos y circunstancias disculpa mejor es que como que hemos estado restándole aquí la palabra si esto de lo que está es interesante y no se puede extender de verdad como alguna vez decíamos martín se puede extender horas porque la temática tan trascendental como esta en este momento precisamente de cambio es es vital es realmente vital sabe para muchas personas este este cambio puede significar algo tan importante como la vida y la muerte en estos momentos entonces tú mencionabas ahorita por ejemplo cómo contagiar a las personas del de estas ideas no primero yo yo digo para que haya un contagio tiene que haber un contacto y lo que nosotros estamos promoviendo aquí a través de las redes del método digital de internet es que entendimos que el contacto más grande que hay con otros seres humanos en el día de hoy es a través de internet es decir tu exposición se multiplica exponencialmente muy diferente antes iba uno a hablar a ciertas personas de un auditorio ahora es a través de las redes sociales y se expande realmente de una forma muy productiva entonces esperamos tener un un contacto con la mayor cantidad de personas que a través de cuatro diferentes perfiles que somos puede haber además de un contacto para para un contagio positivo a un contagio negativo ya casi que con el contacto ya llegó pero para que haya un contacto positivo tiene que haber una conexión real que inspire entonces nosotros esperamos cada quien desde nuestra perspectiva que haya una conexión con nuestra con nuestra historia de vida que es lo que realmente conecta para que la persona diga me llama la atención esto hay una conexión y que esa chispa que está en tu corazón que de hecho si no tienes la chispa yo digo que todos la tenemos sino que se nos por el sistema y por diferentes circunstancias la dejamos apagar pero tiene que estar esa chispa prendida en tu corazón de sentir ese vacío yo sentí un vacío cuando estaba yo encerrado en cuatro paredes trabajando frente a un computador yo sentía un vacío en mi corazón de que algo faltaba de que esto no podía ser la vida y con ese vacío yo emprendí muchas búsquedas primero para para que la persona pueda entrar en este camión tiene que sentirlo en su corazón y tiene que estar emprendiendo una búsqueda si nos encontramos por casualidad de pronto que mi experiencia te recuerde esa chispa que tienes oculta y ahí pueda empezar el contagio la idea aquí es transmitir el mensaje de que no cambies tu libertad por miedo no cambies tu libertad por por dinero o por el que dirán es el momento de vencer todas esas bloqueos porque gracias a la pandemia estamos viendo como todo un sistema cambia o se viene abajo estamos en un proceso de cambio de transformación mundial que le permite a las personas así como nos permitió a nosotros decir bueno si el mundo entero está cambiando de esta forma que más da yo aprovecho y me lanzo al agua ahorita o sea si aquella persona está haciendo x cosa y se está así de pronto la persona lo ve así está haciendo esta cosa y se está salvando y yo estoy acá y me estoy hundiendo en este barco pues este es el mejor momento para lanzarme al agua este es un momento de cambio de transformación a nivel mundial y son aquellas personas que aceptan realmente ese llamado los que van a surgir la última pandemia si mal no estoy después de la última pandemia llegó el renacimiento fue un momento en la historia mundial en que resurgió el ser humano y llegaron grandísimas y grandísimos descubrimientos grandísimos conocimientos llegó leonardo da vinci y ahora llegaron todas invenciones nuevas que le dieron un nuevo aire al planeta entonces si este no es el momento para ti déjame decirte que a nivel histórico tendrías que esperar muchísimo tiempo para volver a encontrarte con un momento que bien dicho en las crisis están las grandes oportunidades así que yo te digo contágiate esperamos ser inspiración porque el como no te preocupes tanto del colmo como porque te puedes apoyar precisamente con nosotros podemos ayudarte a modificar tu sistema de creencias y es esto es el problema de la mayoría de nosotros cómo cambiar esas creencias cómo eliminar quitarlas del camino para que te permitan seguir y que vean las que veas tus circunstancias como bien decían martín ahorita no como un obstáculo para dedicarnos al victimismo simplemente y no hacer nada sino como los grandes maestros del camino que nos enseñan a aprender lo que tenemos que aprender para poder llegar a nuestras metas contágiate exacto amigas y amigas de conversaciones con martín cruz santos llevamos una hora y media de conversación con esta familia y pudiéramos estar el día entero conversando con ellas y ellos con lily con carol con jorge con julián probablemente tendremos la oportunidad de volver a conversar pero me parece que nos han dejado unos planteamientos que más que información son vivencias compartidas y vivencias que propician el que reflexionemos el que veamos otras posibilidades en la tanta potencialidad que puede tener cada vida humana así que yo quisiera agradecerles por esta gran oportunidad que esta familia nómada eco digital ubicada en colombia como dijimos al principio en particular en este momento en el departamento de antioquia en jardín no sabemos mañana verdad pero por el momento esta familia nómada eco digital se encuentra en el municipio hermoso de jardín antioquia así que algunas palabras finales a los miembros y miembros de esta familia para nuestro público en mi caso agradecer a ti señor martín por esta maravillosa oportunidad de verdad es increíble cómo podemos ayudar a tantas personas en conjunto o sea no sólo nosotros sino muchas personas de diferentes comunidades y eso es lo que nos ha ofrecido la pandemia y bueno desearlo mejor de verdad que aunque no les haya gustado nada esto que dicen con una palabra con algo como que al menos que la semillita ya de que algún día una familia medio así medio rara que no conozco dijo esto que me gustó entonces probemos a ver si funciona o más bien investiguemos sobre eso entonces ese es como mi mensaje como que que algo así sea chiquitico de lo que dijimos como una semilla y sentada gracias carol pues a mí me queda agradecerte y quiero dejar una frase que creo insten al ver insten que es no puedes juzgar a un pez por como nada por como escala un y esta frase la dejo porque por ejemplo hay cosas con las que tú no pudiste conectar con la que personas que no están oyendo no pudieron conectar pero por ejemplo no te gusta viajar y si tu naturaleza no es viajar te gusta quedarte quieto es mejor que hagas lo que te guste y con lo que es tu naturaleza excelente excelente muy muy bien gracias yo tengo una frase que me encanta de hecho no es mía la encontré alguna vez por ahí en una red social y es que cuando sales de tu zona de confort emergen mundos maravillosos allá afuera así que salirnos de nuestra zona donde estamos tan cómodos y mirar un poquito allá afuera vamos a encontrar personas que piensan diferente que lo que creíamos que era una fantasía no es tan fantasía que otras familias lo viven y ese es nuestro propósito que tú veas que habemos familias completas que hay un universitario como mi esposo que hay una persona que viene del campo que no estudió en ninguna universidad que también lo logró que hay una niña de 14 años que ya emprende que hay un niño de 12 que está empezando y que si lo podemos lograr que si hay un referente allá afuera del que si se puede que no solamente es lo que piensa o vea en nuestro círculo sino que podemos salir a mundos que emergen allá afuera con maravillosas ideas y gracias don martín felicidades de verdad que no puedo terminar esta entrevista sin felicitarte yo enseño redes sociales y las personas siempre me dicen que es por para los jóvenes no estoy insinuando por edades ni categorizando que estemos jóvenes o viejos pero hay muchas personas que a los 50 creen que ya se están muriendo cuando tenemos la capacidad hasta 120 años hoy en día así que ver una persona mayor de 30 años como tú porque yo tengo 36 y siempre me están diciendo que eso es para los menores de 30 entonces yo digo bueno yo soy un alguien haciendo esto reinventándote comunicando manejando estas plataformas y pues incentivando a muchas personas a que si tienen 40 50 o 60 años no es más que una creencia el tema de que las redes sociales no son para ti o que las plataformas no lo son exacto gracias bueno yo les digo a todos este es el momento de sentir lo que realmente tenemos en nuestro corazón de cuestionarnos si la vida que estamos llevando nos está haciendo verdaderamente feliz o sea algún vacío analizar estos aspectos de todo lo que vivimos día a día cuestionarnos y aprovechar el momento para hacer cambios hay una frasecita que que yo tengo que es si no estás viviendo tus sueños es porque estás dormido así que este es el momento de despertar y agradecerte también a ti martín por tu iniciativa porque tú eres un ejemplo del cambio que estamos conversando hoy en día te felicitamos de corazón sabes que estamos aquí también para apoyarte a ti y a toda tu comunidad porque nuestra misión final es el servicio desde el amor bien magnífico muchas gracias muy agradecidos por esta oportunidad que esta familia nos ha permitido en este día a nuestras amigas y amigos de conversaciones con martín cruzantos pendientes a nuestras próximas conversaciones y recuerden conversemos porque conversar nos aproxima muchas gracias y hasta luego chau